Entonces nos convertiremos en piedra y dentro de 500 años volveremos a hablar. Cajamarca, necesitamos encontrarnos en los lugares sagrados, no es cualquier día. Ahora, los solsticios tanto de invierno como de verano y los equinoccios de primavera y de otoño tienen una importancia fundamental para la vida. O sea, es la fiesta del sol, necesitamos compartir con nuestro Padre Sol, con el tatahuilca. Nos invita a conectarnos con nuestras raíces. Es tiempo de reflexionar y construir un movimiento mundial. De los defensores de la madre tierra, de los defensores de la vida, contra los depredadores de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!